Música Día de miércoles, en este caso miércoles 23 de febrero de este año 2022 Bueno, con mucha actividad Esta mañana, bastante fresco, no sé si usted se habrá levantado temprano Pero parecía un día otoñal, ¿no? Fresquito, como les digo, acá la cumbre ha sido solamente 10, 11 grados Bueno, el pronóstico promete que de a poquito ir levantando la temperatura Pero por otra parte también estoy viendo que también va a ir aumentando las probabilidades de lluvias Lamentablemente para el fin de semana Las lluvias siempre vienen muy bien, ¿no? Sobre todo en esta época del año que necesitamos esa agüita que caiga Y tener los diques llenos para el resto del año Ustedes saben que en esta zona de la provincia de Córdoba, Punilla, es más seco Y necesitamos del agua, de las lluvias para que justamente permanezcan almacenadas en los diques Y no tener mayor problema en el resto del año Aunque siempre tenemos problemas O sea, septiembre, octubre, noviembre Hay problemas en esta zona Es una realidad Cuando han aumentado tanto la cantidad de habitantes en esta zona en los últimos años Es mayor el consumo del agua Bueno, ¿cómo andan? Bien Les decía esto Y sí, yo estoy viendo acá en el pronóstico Por lo menos en el teléfono Y dice que para el fin de semana Donde hay tantas actividades Fiestas de carnavales por todos lados Las más importantes Son en Capiz del Monte, el FA, el Festival Alienígena Y en Huerta Grande Una multitudinaria fiesta Dicen que va a durar 3, 4 días Así que bueno, esperemos que el buen tiempo nos acompañe Pero el pronóstico no es lo mejor Bueno, tengo mucho para mostrarles como siempre Para ustedes No solamente de la cumbre, siempre los digo Sino que de toda la zona Este es un programa bien regional Tenemos de todas las localidades O por lo menos de la mayoría Y en esta época del año Se lo vengo diciendo hace mucho tiempo Enero, febrero Donde hay tantas actividades turísticas, culturales Esa es nuestra finalidad Promocionarlas y cubrirlas Y mostrárselas a ustedes Ya se vendrá la etapa a partir de la semana que viene mismo Con toda la actividad legislativa Política de cada uno de los municipios Así que también tengo información sobre eso Voy a comenzar hablando de política En este caso con un video de información De la actualidad de política en este caso Y de actividades del propio gobernador de la provincia de Córdoba Donde en el día de ayer Junto al intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llargora Participaron de la inauguración De las nuevas oficinas de la empresa Santex En la capital provincial Acompañados por el CEO y fundador Juan Santiago El director general Walter Abrigo Y el ministro de ciencia y tecnología Pablo de Chara Recorrieron las instalaciones de la empresa Especializada en el desarrollo de tecnologías de software La duda de que esta empresa va en la dirección De lo que ya está en el mundo Y de lo que viene en el mundo De lo que ya está en el mundo Me refiero a la alta tecnología La revolución científico-técnica Y no tengo duda también Que es lo que viene en el mundo Que es la economía circular El ser humano Para cuidar nuestro hábitat Que es nuestro planeta Tiene que dar pasos Hacia la utilización de la economía circular Y aquí se está probando De de Córdoba Con esta inversión De que podemos Utilizar las nuevas tecnologías Desarrollar la alta tecnología Cuidando el medio ambiente Cuidando la economía circular El Estado provincial Es quien debe apuntar A generar las condiciones Para que ese talento Que tenemos los cordobeses Para que la formación Que se necesita Para desarrollar Lo que son las nuevas tecnologías Garantizando primero Estabilidad en las reglas de juego Segundo, dándole la garantía De que no va a cobrarles impuestos Sino que los tiene libres de impuestos Porque es una actividad central Para el progreso de Córdoba Tercero, acompañando En la formación De los recursos humanos Y cuarto, coordinando Con las universidades Y con el sector empresarial privado Para que podamos avanzar más rápido Yo estoy seguro De que esta inversión Hecha por Cordobés Y acá van a generar 125 nuevos puestos de trabajo ahora Llegamos así Vamos juntos Que juntos Vamos a conseguir El progreso De nuestra provincia Como todos nos merecen Muchísimas gracias Y muy buenos días Dejamos este tema de lado Y nos vamos a Capilla del Monte Lo habíamos anunciado Que justamente esta ciudad Iba a ser sede De este encuentro De templarios De todo el mundo No solamente de Argentina Sino que vinieron templarios De América Y de algunos países También de Europa Son casi 500 templarios Que han estado ayer por la tarde Haciendo diferentes actividades Justamente En esa ciudad Mientras vemos algunas imágenes Les cuento Que bueno Son de La orden del temple Secretum Templi Town La mayor organización templaria Del mundo Comandada por su maestre Nat Anail Son templarios Llegados de España Francia Portugal Italia México Chile Paraguay Estados Unidos Guatemala Brasil Ecuador Colombia Perú Bolivia Uruguay Panamá Argentina Por supuesto La orden del temple Tomará juramento Que tomó juramento ayer Más de 40 nuevos miembros En este enclave secreto En tierras de Córdoba Vamos a presentar Este material Entonces que hemos editado Un compacto De De este desfile Primero Y después La ceremonia En la propia parroquia San Antonio de Padua Bueno Para nosotros Fue un sueño De más de 10 años De estar viniendo En forma privada Y teniendo Actividad En la región Porque hemos estado También en la cumbre Y en otros lugares Pero este es el punto Más importante Para nosotros Y para la vida De la orden del temple En su faceta pública Y estar en Capilla del Monte En un momento Tan particular En una fecha Tan particular Donde mucha gente Identifica este 22 Como algo significativo Quizás un punto De inflexión En muchas cuestiones Que tienen que ver No solamente con la Argentina Sino a nivel global Para nosotros es Maravilloso Y poder haber compartido Con la iglesia De Capilla del Monte La iglesia católica Y el agradecimiento También a la dios Y a todo su cuerpo Bueno Para nosotros Ha sido realmente Más que un placer Ha sido un honor O sea Tuve una fecha Muy especial para ustedes Si Es una fecha importante Porque bueno Hoy se celebra No solamente Este En el calendario La importancia Que ha tenido Pedro Para la construcción De la iglesia católica Sino también Para nosotros Es una conmemoración De la máxima patrona Que tiene La orden del temple Que es María Magdalena Y por qué esto Porque obviamente Jesús La elige como la enunciadora Entonces Cuando Jesús elige Como anunciadora María Magdalena De alguna forma u otra La está identificando Entonces esa identificación Es un gesto de liderazgo Que hace Jesús Y la orden Lo interpreta de esa forma Como ese gesto de liderazgo Por ende Es nuestra líder espiritual César Como líder de esta orden Para la gente que no sepa ¿Cuáles son los objetivos De los templarios Y en estos momentos ¿De qué países te acompañan? Bueno Han llegado De muchos países De Europa y de América Sería largo Enumerarlos a todos Pero tenemos Templarios en este momento De Portugal De España De Italia De Francia Gente de México De Estados Unidos De todos los países Sudamericanos No ha faltado Absolutamente nadie Y bueno Como objetivos de la orden Creo que son los mismos Objetivos de siempre Preservar la historia Seguir siendo pelegrinos Seguir siendo custodios De esos caminos Que hoy serán más espirituales Que físicos Pero en definitiva Esa faceta del guerrero Y esa faceta del monje Que tiene el templario Hoy en día Sigue estando de manifiesto La del monje Será acompañar espiritualmente A todas las personas Que lo necesitan Y la del guerrero Será siempre estar Dispuesto para defender Al que no se puede defender Que fue en definitiva La forma O el porqué Del nacimiento De la orden del temple Allá por el 1118 O 1115 Algunos historiadores Lo citan en esa fecha Podemos hablar con alguno De los Te lo presento Sí Me presento por favor El Senescal José Luis De Chile También Marcelo Senescal De Chile Jazmín Senescal De Paraguay Autoridad Comandante De Bolivia Autoridad Comandante De Argentina Muchos de ellos Son miembros De las fuerzas militares De sus países Esta orden Tiene esa particularidad No solamente Tiene miembros De la vida civil Sino también De la vida militar De muchas fuerzas armadas Del mundo Si vos querés Te invito a que puedas Este Sí, por favor Jerafio Permiso Se presenta Y nos cuenta Los motivos De su visita Nuevamente Acá en la zona Yo soy Jerafio Santisteban Como les habrá podido decir El maestro César Bueno, tenemos un evento Conmemorando la fecha Precisamente Yo vengo de Bolivia Como ya les he dicho Y bueno Mi motivo de estar acá Es mi fe Principalmente En cuanto a la ceremonia Me gustaría que me cuente Puede ser el mismo César ¿Cuál fue la ceremonia Religiosa del día de hoy En la parroquia Justamente San Antonio De Capiz del Monte? Así es Bueno, hemos tenido Una misa Católica Lógicamente En la que hemos hecho La jura Al estandarte De la orden del temple Podemos dialogar con usted También Me cuenta Bueno, un poco Los motivos de su presencia Del grupo Un grupo bien numeroso Sí, muy numeroso Y... Ah, vale Pues hemos venido Pues por el... Para... Bendecir la nueva bandera De... De la Arcadia Y bueno Hemos venido De muchas partes Del mundo De España Hemos venido Unos cuantos De... De Chile De Venezuela De Bolivia Y Paraguay Sí Bueno César ¿Cómo continúa? ¿Se puede decir? Bueno La continuación Tiene que ver Con la traición De la orden A la noche Se desarrolla Lo que se llama Históricamente La noche templaria Cada vez que tenemos La oportunidad De tener una reunión De este tipo Hay muchísima gente Que se va a incorporar A la orden Que lleva dos años Como aspirante Que se la fue entrenando Se la fue adiestrando Se la fue instruyendo En lo que es la historia De la orden Y las funciones Que van a tener en el futuro Y esas locaciones Obviamente se siguen Manteniendo en forma Privada para la orden Como se fue Desde... Desde nuestros... Este... Inicios Y en esa ceremonia Obviamente es una jura Este... De ingreso A las mismas A nuestras filas Y a partir de ese momento Se los instruye Y se los forma Como templarios ¿Qué cantidad de gente Los acompaños es? Cerca de 300 templarios De todo el mundo Y obviamente Gran parte De la Argentina ¿No? Porque hoy Obviamente Con las regulaciones Que hay y demás Mucha gente No ha podido viajar Pero si no existiera hoy La situación Epidemiológica mundial Esta vez ha sido Una celebración De entre 700 800 templarios Sin ninguna duda ¿La comunidad Cómo los recibió? Fantástico Porque la verdad Que nosotros No había... No somos De por ahí De hacer mayores difusiones Y bueno Nos encontramos Con la grata sorpresa Que mucha gente Del pueblo Y que han llegado De muchos lugares Nos acompañaron A lo largo De toda... De todo el desfile ¿No? Bueno, gracias A ustedes Hablamos así Principalmente Con César Invelone Organizador De este evento Multitudinario En Capilla del Monte Ya lo habían hecho Acá en la cumbre Ustedes recuerdan Hace algunos años atrás Ante la mirada atenta De mucha gente Turista Y local El paso De los templarios Por la calle Tachada Y posteriormente La ceremonia Como les digo En la iglesia San Antonio Y por la noche Hacen otra ceremonia Pero era Más secreta Según lo que decía El propio Invelone Ahora Vamos buscando La primera pausa De publicidad Después le prometemos Que tenemos mucho más En este programa Que se llama La Actualidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!